El presidente Daniel Novoa designó a Vicente Antonio Aguaz Sebasco como gobernador del Guayas. El anuncio se realizó este jueves 25 de abril de 2024 a través del decreto ejecutivo número 243. En el documento se explica que se dieron por terminadas las funciones de Alberto Molina Flores, quien desempeñó ese cargo desde noviembre de 2023. Pero, ¿quién es Antonio Aguaz Sebasco? Él se desempeñó como viceministro de Seguridad en el Ministerio del Interior, cartera que está liderada por Mónica Palencia. Adicionalmente es abogado y tiene una maestría en Derecho Empresarial. Entre 2015 y 2016 se desempeñó como analista jurídico de la Prefectura del Guayas.